Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una corona navideña. Para esta necesitamos una corona. Esta estaba de color tipo madera natural, pero yo la decidí pintar con un esmalte acrílico, como es este, de color dorado. La pinté y la dejé reposar para después utilizarla, que se secara, la dejé secar. También compré flores navideñas. En mi corona la vamos a hacer de color oro con contraste beige o blanquito. También compré de esos pits navideños. Necesitamos silicón y algunos adornos de cualquier tipo y de cualquier color que ustedes elijan, navideños. Aquí los conocemos como pits, pero pues son adornos navideños. También necesitamos unas tijeras y necesitamos silicón y nuestra pistola. Lo primero, pues es muy simple. Lo primero que hice es poner, es colocar en mi corona el adorno más grande, que es el de las manzanas con la perita. Porque yo decidí que eso tenía que ir en el medio para que sobresaliera. Y enseguida alrededor, pues voy colocando de a una por una los adornos, como son las florecitas navideñas, o esas bolitas doraditas que se les conocen como pits navideños. Y se los voy insertando. Si se pueden insertar en la misma corona, pues ya nada más lo coloco y listo. Pero si se pueden salir o así, lo refuerzo con el silicón. Me ayuda el silicón. Y ya solamente espero unos minutos para que pegue y así vamos dándole forma a nuestra corona. De acuerdo que, recuerden que ustedes le tienen que dar este zoom, van a ir acomodando su decoración de acuerdo a su gusto y a la temática que eligieron, podemos ponerle una infinidad de adornos navideños, de colores vivos, rojos. Pero como mi decoración es dorada, pues voy a hacer esta corona dorada. Y así voy dándole forma a mi corona. Enseguida, voy a ir colocando todos los adornos que tengo. Como por ejemplo, ahí me hace falta colocar ese otro. Entonces también decidí que ese también iba a ir junto con el otro. Pero a un costado para que... Recuerden que debemos de llenar los huequitos para no dejarlos muy vacíos. Y pues esto para que se vea más lleno y más bonito. Y solo es cuestión de ir acomodando nuestra corona con los adornos navideños. Como lo estamos viendo en nuestro video. Bueno, antes que nada no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Si te gustó mi video, en qué video nuevo quieres que haga. ¿Quieres escuchar? Bueno, enseguida, para que esas ramas no quedaran libres en mi corona y no se estuvieran meneando. Pues yo coloqué un poco de alambre para sostener esa hoja. Para sostenerla y para que la pegara más a mi corona y no se esté meneando como se observa ahí. Entonces le voy a colocar... Ah, voy a colocar en los espacios vacíos, pues voy a colocar más flores. Depende de lo que... Miren, ya se está viendo más llenita y súper bonita. Ay, está súper bonita. Bueno, les decía que para que esa flor, esa rama que estoy tocando, no se salga y no se tambalee, no baile. Le voy a colocar alambre para que se sostenga en la misma corona. Después, este, si ustedes gustan, yo tenía una de esas luces LED que se les dice... Eh, la... Esa está muy barata, la conseguí en 15 pesos. Y solamente, si ustedes gustan, le pueden colocar luz, pues para que cuando ya esté en la noche la puedan encender y se va a ver aún más bonita nuestra corona. Esa luz LED es de pila. Sí, eh, tiene un común, este, un cajoncito y es de pila. Eh, y pues es muy simple de colocar. La voy colocando por toda la... alrededor de la corona. Y, este, voy viendo y la voy anechando a los accesorios para que nuestra corona, pues se vaya aluzando bien. Y, mírenla. Esa es una... se me hizo super barata esa luz. Y la pueden, este, encontrar en cualquier... Eh... Lugar de decoración. O también se pueden encargar en... En el Mercado Libre. O yo incluso la encargué en la página de la ropa de Chey. Ahí la conseguí a 15 pesos. Bueno, ya después de que le he colocado toda la luz a nuestra corona, voy observando donde hay espacios, donde le falta luz. Y así, y miren, se va viendo super bonita. Muy, muy bonita. Este, pues los accesorios, este, en una corona hacen resaltar, pues, pues, este, mucho. Y se ven super bonitas. Y espero que les esté gustando. Y también espero que hagan la suya. Bueno, ya que he acomodado nuestra luz en nuestra corona, este, ahora le voy a hacer un... Una flor, este, también de Nochebuena. Le iba a poner un moño a usted. Esto es opcional. Le pueden poner, le pueden hacer un moño grande, del color que ustedes quieran. Pero como yo ya había hecho esta, esta, este, flor navideña. Que por cierto, también voy a subir el video de cómo se hace. Y le dio muy bien al color de nuestra corona. Que es como que le da realce a nuestro color dorado. Pues, se la puse y miren, quedó super bonita. Y así quedó nuestra linda y hermosa corona navideña. Se ve muy, muy bonita. Ahora solamente, pues, vamos a colgarla. Y quedó lista. Miren, qué hermosa se ve encendida. La luz LED le da, este, pues, le da, este, luz, le da, le da como tipo vida. Así se ve. Se ve bien bonita. Y ahora, pues, ya nada más queda colgarla en nuestra puerta, en nuestra pared, en donde ustedes gusten colocarla. Miren, espero les guste y se ve super bonita. Bueno. Así quedó nuestra hermosa corona. Navideña. Bueno, nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.